Sí, chicos, lo que les había dicho en la mañana es que tenía un problema de la conexión y no podía escucharse absolutamente nada. Bueno, al menos ahorita ya estoy viendo que sí se puede escuchar. Bueno, jóvenes, este problema que he tenido el día de hoy es el mismo problema que he tenido el día sábado. No podía conectarme, no podía escucharse, pero ya lo solucioné. Más bien, muchas gracias por su comprensión, más bien jóvenes, ¿ya? Les agradezco de antemano que hayan podido entenderlo. Muy bien, vamos a empezar con la sesión de hoy. Yo sé que es un poquito tarde, yo sé que ahorita ya pueden estar un poquito cansados. Les pido por favor que me presten atención a la sesión de hoy porque es muy importante. Recuerden que ya estamos por terminar, ya estamos por terminar, solamente nos falta completar este tema y nos falta el siguiente, que es el de máximo y mínimo como múltiplo. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces el día de hoy, la página 23. Todos por favor en la página 23. ¿Estamos todos en la página 23? ¿En qué ejercicio nos quedamos? ¿Alguien recuerda hasta qué número de ejercicio hemos avanzado? En la 7, profes. Así es, nos hemos quedado en la número 7. Vamos a desarrollar a partir de la 7 en adelante y estos ejercicios, no se preocupen, no los van a copiar. ¿Ya? Solamente está para que los observen y puedan participar en la sesión de hoy. Bien, como les mencionaba, el ejercicio número 7 me dice hallar la cantidad de divisores que tienen los siguientes números. Tengo el número 20, a ver, vamos a empezar de ahí, el número 20. Recuerda que primero, en cualquier ejercicio, cuando yo quiero saber la cantidad de divisores, primos, o cualquier cosa que busque, lo primero que tengo que hacer es mi descomposición canónica. ¿Alguien recuerda cómo se hace la descomposición canónica de una cantidad? ¿Alguien recuerda cómo se hace una descomposición canónica? Una descomposición canónica se hace sacando el mínimo con múltiplo. Es decir, trajo una línea y empiezo a separar el número en cantidades más pequeñas. ¿Cuál es el primer número que le puedo sacar? 2, mitad. ¿La mitad de 20 es? 10. 10. 5. Luego va 5, ¿qué le saco? 15. 15. Y me queda 1. Entonces, mi descomposición canónica, es decir, n, se va a ver así. 2. Al cuadrado, ¿qué? Exacto, por 5, exactamente. Como se repite dos veces, yo digo 2 al cuadrado por 5. Esta es la descomposición canónica de un número. Sin embargo, aquí ya me piden calcular la cantidad de divisores que tienen los siguientes números. ¿Cómo calculo yo la cantidad de divisores que tienen? Una cosa es divisor primo. Una cosa es los divisores primos. Si yo te dijera los divisores primos, ¿cuántos divisores primos hay aquí? Si te digo divisores primos, tienes solamente 2. Porque encuentro dos números básicos, nada más. Estos son los divisores primos. Pero si yo quiero hallar la cantidad de divisores normales, lo que hago es sumar más 1 los exponentes. Primero que nada, este 5 está elevado a la cuánto? Este 5. A la 1. A la 1. Correcto. Cuando tú quieres hallar la cantidad de divisores, lo que haces es agarrar los exponentes. Es decir, cantidad de divisores normales o cantidad de divisores de n. Agarras el exponente y le sumas más 1. Agarras el otro exponente y también le sumas más 1. 2 más 1. 1 más 1. 1 más 1. 2. 2 más 1. 2. ¿Cuánto sale esto? 6. 6. Recuerda que cuando están encerrados entre dos paréntesis, se multiplica y te sale 6. Es así como yo hallo la cantidad de divisores de n. Acá me dice otro ejercicio más. Dice 60. Y también me piden hallar los divisores. ¿Qué le saco primero? ¿A 60? ¿Mitad? ¿Mitad de 60? 30. ¿Mitad de 30? 15. ¿Qué le saco a 15? Tercia. Tercia. ¿Qué le saco a 5? Quinta. Quinta. Excelente. Muy bien. Entonces, n es igual a cuánto? A 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Qué más? Por 3. ¿Más? Por 5. Por 5. Profesor. Fíjame. No puedo ver su pantalla. ¿No se puede ver? ¿Alguien más tiene dificultad para poder ver mi pantalla? No, ya, profesor. Ya lo veo. Ah, ya. Ok. Entonces, les queda en decir cantidad de divisores de n. ¿Cómo se vería mi paréntesis? 2 más 1. 2 más 1. ¿Qué más? 1 más 1. 1 más 1. ¿Qué más? Y otro 1 más 1. Otra vez 1 más 1. 2 más 1. 3. 3. ¿3 por cuánto? Por 2. 2. 2. ¿Por 2 por cuánto? Por 2. Por 2. 12. 12. 12. Excelente. La cantidad de divisores de n sería 12. La cantidad de divisores de 60 sería 12. Cuando yo me refiero a la cantidad de divisores, es decir, ¿por qué estoy leyendo este número? ¿Por qué hago este número? ¿Qué quiere decir este número 6? Quiere decir que los divisores primos que yo encuentro dentro de aquí son 2 y 5. Ok, correcto. Eso sí quedó claro desde la clase anterior. Los divisores primos son solamente 2. ¿Quiénes son los otros 4? Son las combinaciones. Las combinaciones que hay dentro de estos números. Por ejemplo, tengo 2 por 2. 4. 2 por 5. Tengo 10. Y 2 por 5. Nuevamente viene a ser 10. Es decir, tengo 2, 4, 10 y 5. Esta cantidad de divisores viene a ser toda la cantidad de combinaciones. La cantidad de combinaciones que yo puedo encontrar dentro del número 60 o del número 20. Esta es la cantidad de divisores. Acá imagínate encontrar 12 combinaciones. Es un número bastante, son bastantes números. Entonces, para eso es que hacemos esta ecuación. Recuerda, cantidad de divisores primos es solamente la base. Cantidad de divisores ya es con una operación. Vamos a ver el tercer ejemplo que dice ahí. Dice 85. 85 para hallar la cantidad de divisores. ¿Qué le puedo sacar? ¿Le saco mitad? ¿Le puedo sacar mitad? Quinta. No, no le puedo sacar mitad. ¿A qué le puedo sacar 85? Quinta. Ok, correcto. La quinta, la quinta de 85, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 85 entre 5? ¿17? 17. Muy bien. 17. ¿A 17 se le puede sacar algo? No. Nada. Este es un fin. Así que le saco 17ava 1. ¿Quiere decir que n es igual a cuánto? 5 por 17. 5 por 17. Recuerda que cuando no se muestra el exponente, se coloca 1. Cuando me piden calcular... No, por eso yo cuento, por favor. Exacto. Muy bien. Exacto. La cantidad de divisores es 1 más 1, por 1 más 1. Es decir, 2 por 2, 4. Excelente. Muy bien. ¿Esta parte se entendió? ¿Alguien no comprendió esta parte? ¿Para hallar la cantidad de divisores? Muy bien. Ahora, el problema número 8 me dice hallar la cantidad de divisores que tienen los siguientes números. Ahora, en cantidad de divisores, acá dice la cantidad de divisores primos. La cantidad de divisores primos. Bien. La cantidad de divisores primos, recuerda que para hallar primo, compuesto, lo que sea, tienes que descomponer el número. Yo acá tengo 250. ¿Qué le puedo sacar a 250? Quinta. Quinta. Siendo atrevido, le puedo sacar quinta de frente, porque mitad de 250, 125, mucho. Mejor le saco quinta de frente. ¿Quinta de 250? 50. 50. ¿Qué más le puedo sacar? Quinta. Otra vez quinta. ¿Me queda 10? 10, profe. Quinta también. Quinta. Quinta. Me queda 2. Quinta. 1. 1. Ahora, mi número 250 se ve así. ¿Cómo se ve? 5 al cubo por 2. 5 al cubo por 2. En este problema, a mí me piden calcular la cantidad de divisores primos. ¿Cuántos divisores primos hay aquí? 2. 2, profe. Solo 2. Solo 2. Solo hay 2 divisores primos nada más. 1 y 2. Cuando hay divisores primos, solamente se calcula así. Cuando hay divisores compuestos, ahí sí es otra cosa. Vamos a ver el siguiente problema. El número 666. ¿Qué le puedo sacar aquí? ¿Mitad? ¿Mitad de 666 cuánto es? 333. 333. ¿Qué le puedo sacar a 333? Tercia. Tercia me queda 111. ¿Qué le puedo sacar a 111? A ver si alguien puede ser ahí. 111. 111. ¿Le puedo sacar a 111? No. No le puedo sacar a 111. Porque el número más cerca es 11 por 11, 121. Ese no es. No es 111. Le puedo sacar tercia. Recuerda que con la suma de dígitos, 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? 3. 3. Es divisible. Quiere decir que 111 sí se puede dividir entre 3. 111 entre 3 es 37. ¿A 37 le puedo sacar algo? No. No. No le puedo sacar. Ya no le puedo sacar tercia porque 3 más 7 es 10. Eso no se puede dividir. Entonces le puedo sacar 37 ava y me queda 1. ¿Cómo se ve mi número? 2 por 3 al cuadrado más 37. Por 37. Correcto. ¿Cuántos divisores primos hay aquí? 2. 3. 3. 3. 3. 1, 2, 3. La cantidad de divisores primos es 3. Únicamente 3. Vamos a ver el siguiente problema. El 990. ¿Qué le puedo sacar ahí? ¿Te parece si le sacamos tercia de frente? Quinta. Ah, ok. Tercia. Me queda 330. Le saco otra vez tercia. ¿Cuánto me queda? 110. 110. ¿Qué le puedo sacar ahí? Quinta. Le puedo sacar quinta. Correcto. ¿Cuánto es 110 entre 5? 110 entre 5. A ver, calculen. 110 entre 5, ¿cuánto es? 110 entre 5 es 22. ¿Qué le puedo sacar ahora? A mitad. 11. La mitad. La mitad de 22 es 11. ¿Qué le saco a 11? 11. 11 y me queda 1. Quiere decir que mi número se ve. A ver, dame. Es al cuadrado por 5, por 1 y por 11. Por 2 y por 11. Correcto. 3 por 5, por 2, por 11. ¿Cuántos divisores primos hay ahí? 4. Acá hay 4. 1, 2, 3, 4. 4 divisores primos. ¿Se entiende hasta aquí esta parte? ¿Hasta aquí se entendió? Sí, pero sí. Ya. La pregunta 9 es igual que la pregunta número 8 que acabamos de hacer. Así que esa pregunta la vamos a dejar ahí nada más, igual que la otra pregunta que me dice cantidad de divisores compuestos. Esta pregunta sí la necesitamos saber. Recuerda que en tu manual lo único que tienes que hacer es colocar la respuesta al costado. Ya, solamente colocas el número de respuestas. Es decir, al costado de 250, colocas 2. Al costado de 666, colocas 3. Y al costado de 990, colocas 4. Ya. Solamente coloca esos números nada más en el manual. Ya. Igual que en la pregunta número 7. Ya. Solamente coloquen la respuesta nada más al costado. Dice la otra pregunta la 10. Vamos a dejar la 10 para el final porque es de las más largas. Ya. La pregunta 10 la vamos a dejar para el final. Vamos a pasar a la pregunta número 11. Donde me dice hallar el valor de X si 14 a la X tiene 25 divisores. Son 25 divisores. Ahora, si es 25 divisores, ¿a cuál de las fórmulas se refiere? Para cantidad de divisores. Cuando quiero hallar la cantidad de divisores normales, recuerda que el exponente lo sumo más 1. ¿Correcto? Al exponente lo sumo más 1. Ahora, 14 se puede descomponer. 14 es como decir 7 por 2, ¿verdad? Ahora, por regla de leyes de exponentes, cuando tú tienes dos bases con un exponente, ¿cómo se separa eso? 7 a la X por 2 a la X por 2 a la X. Esta sería mi fórmula. Ahora, sin embargo, yo quiero saber la cantidad de divisores. Si yo quiero saber la cantidad de divisores, ¿qué hago? Agarro el exponente y le sumo más 1, ¿verdad? Agarro el exponente. X más 1 por X más 1. ¿Eso cuánto me tiene que salir? ¿Eso de qué cuánto me tiene que salir? Me tiene que salir 25 divisores. Recuerda que cuando quieres hallar esto, le sumas más 1 por el que sigue más 1. Si hubiera otro más, digamos que hubiera por acá, digamos, un 15 o digamos un... Digamos que hubiera acá un 11. A la X, aumento otro X más 1. ¿Ya? Pero acá solamente hay 2. Entonces le pones X más 1 por X más 1 igual a 25. Este X más 1, como está idéntico que el otro, es como decir X más 1 al cuadrado. ¿Este cuadrado cómo pasa al otro lado? A raíz. Como raíz. Es decir, X más 1 es igual a raíz de 25. ¿Cuánto a raíz de 25? 5. 5. Quiere decir que X más 1 es igual a 5. ¿Cuánto vale X? 4. 4. 4. Correcto. Excelente. Muy buen trabajo. Vamos a ver el siguiente problema, el número 12, que se hace del mismo modo. El problema número 12 se hace igualito. Recuerden que al costado del problema número 11, solamente le van a colocar la alternativa de respuesta, que sería 4. ¿Ya? No necesitan colocar todo el ejercicio. Si gustan, pónganle algunos apuntes para que lo recuerden. Ya saben que de todas maneras, siempre el video va a estar colgado en la plataforma dentro de unos minutos. Muy bien. ¿Qué es el problema número 12? El problema número 12 me dice así. Tengo 21 a la alfa. Y 21 a la alfa tiene 49 divisores. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El 21, descomponerlo. Exacto. 21, su descomposición, ¿cuánto es? 7 por 7. 2 por 7 elevado al alfa. Siguiente paso en leyes de exponentes, ¿qué se hace? 3 a la alfa por 7 al alfa. 3 a la alfa por 7 al alfa. 7 al alfa. Siguiente paso. X más 1 por X más 1. Alfa más 1 por alfa más 1. ¿Igual a cuánto? Es igual a 44. 49. Luego, veo que estos dos son iguales. Alfa más 1 al cuadrado. Al cuadrado. Correcto. Este cuadrado pasa al otro lado, ¿cómo? Raíz. Raíz de 49. 7. Alfa más 1 es igual a 7. Exacto. Alfa, ¿cuánto vale? 6. 6. Excelente. Muy, muy, muy buen trabajo. Lo han hecho muy bien. Vamos a ver el problema número 13. En el problema número 13, otra vez me dicen algo parecido. Me dicen, 30 elevado a la A tiene 64 divisores. ¿Cómo lo descompongo ese 30? En primos. En primos. Tienen que ser números primos. Sería 3. 2 por 2 por 5. Exacto. 3 por 2 por 5 elevado a la A. Por leyes de exponentes, ¿cómo es? 3 a la A por 2 a la A por 5 a la A. 3 a la A por 2 a la A por 5 a la A. Exacto. Ahora, para hallar divisores, ¿qué hago? A más 1 por A más 1 por A más 1. Exacto. A más 1 por A más 1 por A más 1. Igual a 64. A más 1 es 64. Estos son 3. Entonces sería A más 1. A más 1 al cubo. Ahora, ¿cuánto? Al cubo. Al cubo. Al cubo igual a 64. Esta potencia cúbica pasa como? Raíz. Raíz cúbica. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 64? 2, 2, 4. 4. ¿Cuánto? 4. 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Entonces tengo que A más 1 es igual a 4. ¿Cuánto vale A? 3. 3. 3. Excelente. 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 Muy buen trabajo. Lo están haciendo muy bien. Hasta ahí, es así como si haya la cantidad de divisores. Recuerden que al costado de la 3 se tiene que poner 3. Muy bien, pasemos al siguiente problema, al número 14. Ahí sí es otro tipo de problema. En el número 14 me dicen, 9 por 12 a la A tiene 88 divisores. Ahora, acá ya lo trabajamos a un nivel un poquito más complejo. Acá dice que tiene 88 divisores. Ok. El primer paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer paso aquí? Descomponer. Descomponer. Primero que nada, este 9 es un número compuesto. Recuerda que tiene que permanecer en base. ¿Cómo sería? 3 al... ¿Qué es el cuadrado? Cuadrado. Cuadrado por... 12, ¿cuánto sería? Bases, bases. Primos tienen que ir abajo. 2 por... Por 2 por... 3. Siempre en la parte de abajo tienen que ir puros primos. Necesariamente. Ahora, esta A por leyes de exponentes, ¿cómo se ve? 2 al lado por... Por 2 al A. Por 2 al A. Por 2 al A. Por 2 al A. Por... Por 3 al A. Por 3 al A. Por 3 al A. Ahora, yo me doy cuenta en este problema que aquí tengo bases iguales. Aquí dice 3 y aquí dice 3. Estos dos que están aquí son la misma base. Y por leyes de exponentes, cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. Es decir, sería 3 elevado a la cuánto? A la 2 al A. 2 más A. 2 más A. Muy bien. Correcto. Y el 2 sería igual a cuánto? A la 2 A. A la 2 A. Porque aquí debería haber dicho A más A, 2 A. Ahora, vamos al paso en la que le sumamos más 1. ¿Cómo se vería si lo sumas más 1? A más 1 por A más 1. A más 2. Más 1. Por... ¿Por cuánto? 2 A más 1. 2 A más 1. 2 A más 1. Igual a 88. Excelente. ¿Cuánto es A más 2 más 1? A más 3. A más 3. Por... 2 A más 1. Igual a 88. Mirá, aquí tienes dos opciones. Aquí tienes dos opciones. La primera es que tú calcules el número en base a los números que están de 1 a 9. Es decir, reemplazar. Sería tu primera opción. Si tú ves que tú el número lo puedes sacar rápidamente, entonces hazlo así. Recuerda que aquí son dos números que se están multiplicando. Así que no le puedes poner un número muy alto. Necesariamente le tienes que poner un número mediano. Como por ejemplo 5. Digamos... 5, a ver. Digamos que A vale 5. Lo vamos a reemplazar. ¿Cómo se vería? 5 más... 3... 5 más 5. Por... 2 por 5 más 1. 2 por 5 más 1. Es decir, 2 por 5... 10 más 1. ¿Cuánto sale 5 más 3? 8. 8 por 11... 88. 8 por 11... 88. Y nos coincidió. Así nada más nos coincidió. Es decir, el número que tú le pones acá puede ser cualquier número del 1 al 9. Puede ser cualquiera de esos 2. Puede ser cualquiera de esos 9 números. Entonces, esta sería tu primera opción. Las personas que a veces saben multiplicar rápido, esta sería su mejor opción. Pero también tenemos otra opción. Que es la opción en álgebra. En álgebra... No sé si ya llevaron con el profesor de álgebra. Ya han llevado el tema de productos notables. En el tema de productos notables, ustedes trabajan en el ejercicio de este modo. Multiplican el primero por el primero. El primero por el segundo. El segundo por el primero. Y el segundo por el segundo. Es decir, A por 2A... 2A cuadrado. A por 1... Es A. 3 por 2A... 6 más 6A. Más 3. 3 por 1... 3. Igual a 88. Ahora... 2A cuadrado. Más A más 6A. Esto sí se puede unir. A más 2A... ¿Cuánto es A más 2A? A más 6A, perdón. 7 más 7A. Este 88 que está sumando pasa a restar. Será 3 menos 88. ¿Cuánto es 3 menos 88? Menos 85. Menos... Muy bien. ¿Menos? No, no, 85. 85. Menos 85. Muy bien. Sería 7A menos 85 igual a 0. Después de esto, una vez que tú ya has trabajado el ejercicio, siempre tiene que decir igual a 0. Después de que has hecho eso, tú haces el método de aspa simple. El método de aspa simple se ve así. Es decir, A por A, 2 por 1. Y acá en 85 busco dos números que más o menos se adecúen. 85. Por ejemplo, 85 entre 5 es... 1 por 5... 5 por 17. Yo puedo poner aquí 5 por 17. Y aquí sería... Más por menos. A ver, multipliquemos. 2A por menos 5, ¿cuánto es? Menos 10A. Menos 10A. 1 por más 17. Más 17A. ¿Cuánto es menos 10A más 17A? Más 7A. Más 7A. ¿Eso coincide con el número que estaba aquí en medio? Sí. Como sí coincide, se hacen dos paréntesis. 2A más 17. Por A menos 5. A menos 5. Y después de esto, tú los dos números los igualas a cero. El número que te sale entero es la respuesta. Acá, por ejemplo, es igual a cero. 2A más 17 igual a cero. 17 pasa como negativo. Sería 2A igual a menos 17. 2 pasa a dividir. Y me sale que A es menos 17 medios. Lo mismo hago con el otro. A menos 5 es igual a cero. El 5 pasa a sumar. Y te sale que A vale 5. ¿Cuál de los dos es el positivo? Menos 17 medios o 5. 5. 5. Entonces, esta sería la respuesta. Como te digo, hay dos formas de resolverlo. Que es la forma aritmética en la que tú calculas el número con proximidad. Y la otra es con el método algebraico. Ya. Hay dos formas de que tú puedas hacer una ecuación de este tipo. Entonces, si tú te das cuenta, el ejercicio hasta acá, desde que iniciamos, de la parte que borré, desde que iniciamos, y llegamos hasta acá, ya era una parte que tú ya lo sabías. Entonces, yo te recomiendo, si lo puedes hacer con el método aritmético, con el método de proximidad, es mucho mejor. Porque te vas a ahorrar un montón de tiempo. Te vas a ahorrar bastante tiempo. Esta parte de aquí, ya lo tienen que hacer ustedes ya. Si tú eres mejor en álgebra, hazlo así. Pero, si eres más rápido en aritmética, al momento de calcular multiplicaciones, te recomiendo este método. Que es mucho más rápido. Vamos a ver otro problema más. Vamos a ver el problema número 15. El problema número 15, igual, también tiene dos resoluciones, una aritmética y una algebraica. Pero, como les digo, les recomiendo principalmente el aritmética. El problema número 15 dice así. Dos a la A, por tres a la A más uno, y dice que tiene cuarenta y dos divisores. Ahora, acá el ejercicio ya está en primo. Los números ya están en primo. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si el número ya está reducido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A más uno. A más uno. A más uno. A más uno más uno. A más uno más uno. Correcto. Igual a cuarenta y dos. Sumas uno más uno y te queda así. A más uno por A más dos. ¿Podrías hacerlo con el método algebraico? ¿Podrías hacerlo? Claro que sí. Pero, te recomiendo el método aritmético. El método aritmético me indica de que estos son dos números consecutivos. Dime dos números multiplicados que me dean cuarenta y dos. Seis y siete. Seis y siete. Muy bien. Seis y siete. Seis por siete es cuarenta y dos. Entonces, A más uno es igual a seis. Si A más uno es igual a seis. A vale cinco. Cinco. Sí. Como te repito, los ejercicios se desarrollan de este modo. Muy bien. Hasta acá se ha entendido. El número quince. El número quince que es el que acabo de desarrollar. Igual le colocan su respuesta. A vale cinco. Voy a desarrollar como problema final el problema número seis. Y ustedes van a desarrollar el ejercicio uno, dos y tres de la página veinticuatro. Lo van a hacer aquí mismo, aquí abajo. ¿Ya han comprendido eso? Sí, profesor. El ejercicio uno, dos y tres de esta página aquí mismo lo hacen. Quiere decir que ustedes tienen que enviarme la foto de lo que estamos desarrollando ahorita. Solamente la respuesta nada más de la página veintitrés. Y la página número veinticuatro me mandan estos tres ejercicios aquí a un costadito. ¿Ya? No se me vaya a cerrar y no vayan a haber escuchado la indicación. Vamos a desarrollar el problema número dieciséis. Dice, ¿cuántos divisores de sesenta son múltiplos de cuatro? Entonces, vamos a trabajarlo de este modo. Primero, el sesenta. Le saco mitad. ¿Mitad de sesenta? Treinta. Treinta. ¿Mitad de treinta? Quince. Quince. Terce de quince? Cinco. ¿Quinta de cinco? Uno. Entonces, el ejercicio se ve así, ¿no? Se ve n igual a dos al cuadrado por tres a la uno por cinco a la uno. Sin embargo, aquí me dicen cuántos divisores de cuántos divisores de sesenta son múltiplos de cuatro. Entonces, ojo, ser múltiplo de cuatro no necesariamente ser múltiplo de dos. Recuerden que les había dicho que los múltiplos de dos, todos están dentro de los múltiplos de cuatro. Pero no todos los múltiplos de cuatro están dentro de los múltiplos de dos. Un claro ejemplo es el número catorce. Catorce sí es múltiplo de dos. Pero catorce es múltiplo de cuatro. catorce no es múltiplo de cuatro. Entonces, todos los pares sí son múltiplo de dos. Pero no todos los pares son múltiplo de cuatro. Acá me especifican los múltiplos de cuatro. Entonces, yo voy a buscar aquí el número cuatro. Dos al cuadrado es cuatro. Entonces, ya tengo aquí cuatro. También, ¿por qué puedo multiplicar a cuatro? Cuatro por tres. Cuatro por tres. ¿Cuánto es cuatro por tres? Doce. ¿Y cuatro por cinco? Veinte. Veinte. Estos son los divisores de cuatro que están dentro de sesenta. No hay más. No hay más. Puedo hacer otras combinaciones, tres por cinco, quince, pero eso no es divisor de cuatro. Entonces, los múltiplos de cuatro se calculan así. Agarras el cuatro y lo multiplicas por el resto de divisores que están ahí al costado. Bien. Hasta acá, espero que hayan podido entender. Ahora, a continuación, les voy a ir explicando más o menos cómo es que van a desarrollar la tarea que van a hacer en el mismo manual en la página veinticuatro. Solamente el ejercicio uno, dos y tres. En el ejercicio uno dice ¿cuántos divisores de trescientos son múltiplos de quince? Los múltiplos de quince ¿quiénes son? Quince. ¿Quién sigue? Treinta. Treinta. ¿Quién sigue? Treinta y cinco. Treinta y cinco. ¿Quién sigue? Seventa. Seventa. Y van a continuar la lista hasta llegar a trescientos. Entonces, van a empezar la lista en quince y van a terminar en trescientos. ¿Quién va a ser tu respuesta? La cantidad que va a haber aquí. Esa va a ser tu respuesta. Ok. También hay un método para desarrollarlo rápido. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es el método de quince de trescientos? ¿Del quince al trescientos? Los múltiplos de quince que hay de trescientos hasta quince es una forma sencilla. Hay solamente que dividir dos números. ¿Qué divido? ¿Qué divido para saber cuántos números hay entre quince y trescientos? ¿Qué dos números voy a dividir? Divido trescientos entre ¿Entre cuánto? Entre quince. Solamente divido trescientos entre quince. Y listo. Y ya está. Solamente hay dos números que tienes que descontar. Te los dejo de tarea. El método clásico sería calcular todos los números que están aquí siguiendo la lista que no es tan larga, no es tan extensa. Es una lista regular. No es tan grande. Pero la otra forma sería dividir trescientos entre quince y vas a descontar dos números. Bien. Ahora vamos a ver el problema número dos. Dice treinta elevado a la A tiene sesenta y cuatro divisores. ¿Cómo se calcula esto? Treinta ¿Sería igual a cuánto? Dos por Dos por tres por cinco por tres por cinco Dos por tres por cinco elevado a la A ¿Qué es lo siguiente que se hace? Algebraica dos a la A por tres a la A por cinco a la A y con la sesenta y cuatro. Ajá. Muy bien. Muy bien. Luego, ¿qué se hace? ¿Qué se multiplica? Se multiplica A más uno por A más uno ¿Por? A más uno. Por A más uno. ¿Qué es lo siguiente? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Después se tiene que agrupar. Se va a pasar una raíz. Y te va a salir el valor de A. Eso lo van a desarrollar ustedes solitos. Y en la última pregunta que van a desarrollar ustedes es muy similar a la pregunta anterior. La pregunta anterior me dice hallar el valor de A si veintiuno a la A es igual a ochenta y uno. ¿Qué se hace? A ese veintiuno ¿Qué hago? Primero lo separo. Tres por siete elevado a la A ¿Qué se hace aquí? Tres elevado a la A por siete elevado a la A Finalmente ¿Qué es lo que tengo que hacer? A por A A más uno por A más uno igual a ochenta y uno A más uno por A más uno igual a ochenta y uno Luego juntas los dos pasa una raíz al costado y te sale el valor de A ¿Hasta aquí alguien tiene algún problema con la tarea? ¿Alguien tiene alguna dificultad con la tarea que les estoy enviando el día de hoy? ¿Alguna dificultad? ¿Todo claro? Muy bien Muchas gracias por su atención más bien les agradezco de antemano la comprensión que han tenido como les dije y les digo a los que no me escucharon les estoy mencionando nuevamente tengo el celular roto ahorita estoy viéndomelas de otra forma de poder transmitirle la clase Entonces la sesión del día de hoy solamente me mandan una fotografía de la página 23 con la resolución de los ejercicios que ya hemos hecho y en esta página 24 aquí debajo me mandan la resolución de los tres ejercicios que les acabo de explicar ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Hablen o callen? No proben ni una duda En la 1 no entiendo tanto de la tarea ¿En la 1 de la tarea? La 1 de la tarea como les dije tienen que hacer ustedes una sucesión es decir lo pueden hacer de diferentes formas hay muchas formas para hacerlo si quisieran hacerlo con el método de sucesiones para saber cuántos números hay en una sucesión recuerda que también tenemos una fórmula hay muchas formas de hacerlo pero la forma de por sí es esta 15 30 45 60 hasta el 300 si tú quieres hallar esta cantidad la cantidad de dígitos que hay acá puedes hacer también con esta fórmula TN igual a T1 más N menos 1 por R ¿Cuánto es TN? ¿El último término ¿Quién es? ¿Cuánto? 300 igual a primer término ¿Quién es? ¿Quién es el primer término? 15 15 15 más N menos 1 por R R es de cuánto en cuánto está yendo ¿De cuánto en cuánto está yendo? 15 es de 15 en 15 R es 15 entonces 15 pasa a restar ¿Cuánto es 300 menos 15? 15 15 12 20 23 23 23 24 23 24 25